Freddy Ortega se une al elenco del musical The Prom, fue cuestionado acerca de los valores y el respeto para la comunidad LGBT y esto fue lo que dijo. Creo que es importante saber que tenemos que respetarnos, eso a mí me lo inculcaron desde muy chavito, yo tengo muchos amigos que son gays, amigas que son gays, que son gente maravillosa, culta, como en todo, o sea, y también los hay que no lo son tan cultos y también gente que es hetero y que no lo es y también son muy cultos, en fin, no, no cambió, lo que sí me motivó y me emocionó mucho ver cómo se trata el tema, de qué manera se trata, porque hay muchos discursos, la egolatría, me explicó también, juega un papel muy importante y también es muy importante saber que no todos son tan malos ni todos somos tan buenos. Por otro lado, cree tanto en el proyecto que va a incursionar incluso sin paga, porque quiere levantar la obra, porque todos sabemos que hay crisis en el teatro. Y sí, efectivamente, yo dije, yo no quiero cobrar un peso, es mi manera, no tengo el dinero para decir, vamos a inyectarle lana, no, para que sobreviva, pero si de algo sirve un poco la carrera, esto que hemos hecho durante muchos años, pues bueno, y obviamente van a ver un memo con una, pues con el estilito, es mi propia versión de memo, creo que está quedando divertido y bueno, de verdad, nuevamente agradecerles muchísimo que nos ayuden a difundir esto, que no muera de prom, que la gente venga, se conmueve y se divierta. Si tienen la oportunidad de ver esta obra, vaya, están en el Centro Cultural Teatro 2, está padrísima, es divertida, es incluyente, es ridícula, se va a reír y va a llorar. Reportando por El Capitalino, Cristi Escobar.